Como los de ahora soy muy aventado, como los de antes yo sé respetar Soy un buen joven, disfruto la vida, lo que me gusta les voy a contar En el corrido que ahora me cantan, los plebones de edición especial En deportivos me han divisado, con mis amigos allá en la ciudad Pero lo que me gusta demasiado, es a Santiago y nos a pasear Con una escuadra bien fajada al cinto, estilo rancho así me gusta andar Me gusta que salgan cosas bien hechas, no me gusta dejar ala y no más En los negocios me miran centrado, pues el trabajo hay que respetar Yo no me aplomo, soy muy aventado, por eso en la vida no me ha ido mal Tengo amistades que valen mucho, y saben que al cien estoy yo de más Aunque no soy un joven de problemas, pero tampoco me gusta confiar Soy decidido y soy muy sincero, nada egoísta, sencillo no más Admiro mucho a mi padre y mi madre, por ellos doy mi vida sin pensar Desde chiquito me han inculcado, que lo importante es tener humildad Estoy rodeado de gente importante, y me respetan pues de respetar Dejo mi nombre, soy Cristian Beltrán, y en Hermosillo me miran pasear Si no es por Cristian como me conocen, pues por el macho me conocerán Con mi cuñado estamos a la orden, sé que el apoyo nunca va a faltar Gracias por ver el video Gracias por ver el video